¡Suscríbete al canal! Pues otro formato para jugar Crash Bandicoot Ya no lo voy a grabar por varios episodios Sino que voy a grabarlo por episodio Solo un episodio a la vez Para que no se nos haga complicado el video no se haga muy largo Y pues podamos, como se dice Para que los videos sean más fluidos Así podré grabar más rápido, tendrán episodios más rápido Y la verdad tardaré menos en editar Bien Creo que el señor Neocortex acaba de encontrar unos cristales Y aquí empieza la historia Un año después de los acontecimientos de Crash Bandicoot 1 Este güey es nitro o no sé qué cosa No me acuerdo ¿Quién sabe qué dice este güey? La verdad no lo entiendo Pero vamos a adelantar esto para que no haya problema Como quiera, el juego es igual Siempre es igual Hay que entrar Ya saben dónde Uh, mira Oh, Crash Bienvenido Bla, 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 bla No lo puedo adelantar Vamos, carnal Rápido Que este es un gameplay Bueno, cristal hidro Los cristales son así Bréngame a los cristales Que es todo lo que diré Para ahora Vamos a hablar de nuevo Bueno, ok Parece que este es el primer nivel Parece que el control ha mejorado un poco Desde la última vez que lo jugamos Y bueno Turtle Woods Vamos para allá Esa animación de cuando se vuelve Está chingona La neta Y bueno, pues A jugar Como les digo Soy sincero Nunca he jugado Crash Bandicoot 2 La verdad Me tiene desconcertado Ese juego No sé por qué nunca lo he jugado Siempre me fui directo al 3 Me pareció más interesante Ahí está, lo alcancé Lodo Ah, ya Hay que brincarlo Sí, sí, sí Hay que Hay que pasarlo Todas las desastres Ah, ahora nos podemos arrastrar Genial Bien, bien Ea 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 Ja, ja, ja Pues la verdad Esos controles están muy bien mejorados Vamos a Creo que aquí era bonus No sé Ándale Así se hacía Oh, chihuahua Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Perfecto Sí Vamos a matarla Porque la verdad No lo necesitamos ahí Uy Estas tortugas Me dan mal espina Aparte de que tienen espinas Un checkpoint Bien Perfecto Corre Perfecto Ay Diablos Mi primera muerte en Crash Bandicoot 2 Por un pajarraco Bueno, qué bueno Qué bueno que fue así Ahora hay que brincar al pajarraco École Espero que esto esté más fácil Que el uno Porque la verdad El uno fue Un martirio Ay, ya Rompete caja Sí Aquí tengo que tener cuidado Uh, uh, uh Aso Apenas llegué La verdad Es que apenas llegué Bien Y esta cosa ¿Y esta cosa qué? Ah, se hace para arriba ¿Hace para arriba? Ah, espérame Pero tengo que venir Por estas cosas ¿Quién sabe qué onda? No, llegué Diablos Algo debí haber hecho mal Pero bueno Ya no importa Uh No saqué todas las cajas Pero Bueno, es lo que cuenta Vámonos Qué buen nivel este La verdad Mis respetos Para los creadores Ahora vamos a tomar Nuestro tiempo Para pasar los niveles La verdad No me interesa Pasarlos rápido Quick, quick, quick Quick, quick, quick Muy despacio Tranquilo todo ¿Y eso qué? Ay Ah, esos sí son bonus Entonces la otra Era parte del mapa Bien 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 Genial Una vida Muchas, muchas De esas frutitas Para tener más vidas Genial Y el primer nivel Siempre es el mejor Ah No puedo romper Esas cosas École Jeje Eso está bueno, eh Espacio Adiós armadillo Esquivamos las tortugas Todo correcto Oye, este nivel Y yo a la verdad No había jugado Ya los vengo repitiendo Tiene ratísimo No había jugado Este juego Pero la neta Me encantan mucho Las gráficas que tiene La verdad Se ve espectacular Muy bien Para hacer El juego De Playstation 1 Ya tenemos El segundo Uppaguy Aquí Qué pedo La verdad No sé Qué pecs O quisiera Meterme Sin saber Qué onda Ahí está Así es Como se salía Tenía que topar Con las de esas Ay Bueno Ya voy a dejar Esa caja No importa Después me concentraré En sacar Los diamantes Eh Trampa Trampa Lo pasé Listo Una vida Perfecto Agarramos la joya Para poder pasar Esperamos Esperamos a que salga Alguna animaña Bien Perfecto Y creo que ya Llegamos hasta aquí En general Es el final Me faltaron Eh Si bien me sale la cuenta Siete cajas Siete cajas No importa Es considerable Y pues la neta Está perfecto Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Del señor dinosaurio De Crash Bandicoot 2 Bien hecho Crash Pero esta cosa Me está aturdiendo mucho La verdad Vamos a adelantarlo Por ahí Bueno Después de hablar Con Neocortex Pues chicos Me despido De este gameplay Espero que les haya gustado Este gameplay De Crash Bandicoot 2 Y vamos a seguirlo jugando En la semana Pero ya saben Les voy a grabar Episodio por episodio Para que todo sea Tranquilísimo Lo puedan disfrutar Con calma Sin tener que estar Viendo cortes Y cosas así Así que Bueno chicos Sin nada más que decir Se despide el señor dinosaurio Nos vemos en la próxima En un nuevo gameplay Y ya saben Me gusta Compartir Favoritos Y comentar Que es lo que quiero que hagan Sirven bastante Para el canal Nos vemos en la próxima Les ha hablado el señor dinosaurio Y despídete Crash de ellos Adiós Nos vemos En la próxima Hasta luego Chao Que Crash Ya Te sientes triste ¿Verdad? Pero oye Solo debemos jugar un juego Por Por gameplay Si no se hace muy largo Esta música está chida Bueno chicos Nos vemos Cuídense Bye Os vemos y Puede Primer Si no se hace muy largo El bien No se hacemos